¡SALUDO! ¡SALUDO! ¡Bienvenido a este su canal! El canal de los números donde se canta bingo, bingo, bingo. Vamos a lanzar con las bancas de lotería con estas recomendaciones que le vamos a entregar en breve. Para que todo mi fiel seguidor cante bingo en grande desde temprano con estas recomendaciones. Son las mejores recomendaciones a salir en la lotería. La primera Real Nacional Lotería. Fuerte, fuerte seguimiento. Damos buenos resultados para esas loterías. Aquí se canta bingo en grande. También le pueden dar un breve seguimiento a la persona de Cuba. Esa persona que viene hoy en la Lotería Florida y la Lotería New York. ¡Uy! Más bueno que así. Estos números también son válidos para los demás países. Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Jindina, la persona de Honduras, Colombia, New York, España, México, Venezuela, Ecuador, El Salvador, Panamá. Fuerte, fuerte seguimiento a estas recomendaciones. Damos buenos resultados para esos países. Y también se canta bingo en grande. ¡Aquí, aquí, aquí! Mi gente, vamos entrando y compartiendo para rápidamente entrar en materia. Con los números más calientes de Sitero. Esto está que hace, esto está que quema. Si llegamos, si llegamos a 500 likes y a 500 veces compartidos, se le estará entregando una sola lotería para el premio VIP obligado a salir. Que estaremos entregando en breve para que usted se gane la gran oportunidad de cantar bingo en grande. En una sola, en una sola lotería Uy, pa' bueno que así Vamos entrando y compartiendo Y si eres nuevo, lo primero que debes hacer es Suscribirte a este subcanal Luego activar la campanita de notificación Para que YouTube lo notifique cuando estemos subiendo el próximo video Para que no dejen de ganar en este subcanal El canal de los números Número fuerte rompe banca Atención, número fuerte rompe banca Para arrasar con las bancas de lotería No quiero grito, no quiero llanto Cuando esté cayendo ese premio de primera Haga combinación de pared super y tripleta Con este premio fuerte rompe banca Que le estamos entregando Para que cante bingo en grande Para que obtenga buenos resultados en la lotería Vamos entrando y compartiendo Interesado, interesado en pertenecer a la lista VIP Ahí está mi número de contacto Más 1-809-756-0239 Ahí te damos la información completa Tres numeritos para dos loterías Gran oferta con tan solo 500 pesitos Tendré salir de VIP Para que arrasen con las bancas de lotería Voy a resolver cualquier tipo de problema económico Que tenga con esas recomendaciones Lista VIP con tan solo 500 pesitos La gran oferta que le tengo a todos mis pies Seguidor de este su canal El canal de los números Donde se canta bingo, bingo, bingo Número caliente, caliente Es un premio que está que anda Es un premio que está que quema Para reventar las bancas de lotería No quiero grito, no quiero llanto Cuando esté cayendo ese premio de primera Haga combinación de pared super y tripleta Con este premio caliente, caliente Y los demás premios Siempre póngale la B a los números Como buen jugador 5 y 10 pesos de volteo Solo para cubrir la jugada Que si el premio cayó volteado Usted cubre la jugada Y le da para jugar la siguiente Caliente, caliente Uy, más bueno que así Vamos entrando y compartiendo Mi gente, vamos todos compartiendo Para que este video llegue a más personas Para que más personas ganen Con estas recomendaciones Nuevamente les repito Interesado en pertenecer a la lista VIP Ahí está mi número de contacto Más 1-809-756-0239 Ahí te damos la información completa Tres numeritos para dos loterías Gran oferta Con tan solo 500 pesitos Usted se inscribe en esa lista VIP Para que arrasen con las bancas de lotería Para resolver cualquier tipo de problema Económico que tenga Con esas recomendaciones Lista VIP Con tan solo 500 pesitos Uy, más bueno que así Vamos entrando y compartiendo Si llegamos a 500 manitas arriba A 500 láser Le estará entregando una sola lotería Para el premio VIP Obligado a salir Que estaremos entregando en breve Para que usted cante bingo en grande Gánese la gran oportunidad De jugar en una sola En una sola lotería ¡Yak, yak, 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 yak! Premio de dinero Sumamente peligroso Para reventar las bancas de lotería No quiero grito No quiero llanto Cuando esté cayendo Este premio de dinero ¡Yah, yak, 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 yak! Sumamente peligroso Para reventar las bancas de lotería Haga combinación de palé Con este premio de dinero Y los demás premios que estamos entregando para que no se le escape un parecito y después esté lamentando porque bastante difícil que aceptar un parecito y no se le escape muy malo que así premio de dinero sumamente peligroso para reventar las vangas no quiero grito no quiero llanto cuando esté cayendo ese premio de dinero vamos a esto vamos a esto mi gente vamos todos compartiendo vamos entrando y compartiendo mi gente para que este vídeo llegue a más personas para que más personas ganen con estas recomendaciones compártelo con amigos familiares compañeros de trabajo y personas que les guste jugar lotería para que cante bingo es grande con estas recomendaciones no salgan en solo ayuden a los demás que puedan obtener estas recomendaciones para que cante bingo en grande para que obtenga buenos resultados en la lotería nuevamente les repito estos números son para jugar en la lotería la primera real nacional los tequila pueden dar un breve seguimiento para la lotería florida damos buenos resultados para esas loterías y se canta bingo en grande números válidos para los demás países costa rica nicaragua cuba argentina la persona de honduras colombia new york españa méxico venezuela ecuador de salvador panamá fuerte fuerte seguimiento a estas recomendaciones damos buenos resultados para esos países y se canta bingo en grande vamos entrando y compartiendo para entregarle el premio vip obligado a salir aquí 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 más bueno que así se le estará entregando una sola lotería escuchen bien se le estará entregando una sola lotería para este premio vip obligado a salir que le voy a entregar en breve si llegamos a 500 a 500 manitas así que vamos todo compartiendo para que lleguemos rápidamente a 500 para entregarle una sola lotería en la caja los comentarios también inmediatamente cuando lleguemos a 500 manitas arriba 500 lar se le estará entregando la jugada vip para la lotería florida y la lotería new york así que todo mi fiel seguidor cubano esa persona que en eeuu la persona de república dominicana costa rica y los demás países vamos todos compartiendo cada quien aportando su granito de arena para que este canal siga creciendo este canal es de ustedes debido a como vamos avanzando se le entregarán menos números y menos lotería para que así usted sacuda la banca se llene los bolsillos de dinero vamos entrando y compartiendo premio vip obligado a salir para este día para reventar las bancas de lotería no quiero grito no quiero llanto cuando esté cayendo ese premio de primera obligado a salir haga combinación de palés súper y tripleta con este premio lo que puedan aprieten ese premio para que cante bingo en grande y se llene los bolsillos de dinero y si quieres jugarlo en una sola lotería como lo van a jugar a sus miembros del vip solo tiene que darle al vídeo y compartir la transmisión para que lleguemos a 500 lar temprano 500 manitas arriba temprano y usted obtendrá una sola lotería a la lotería guía 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 gu